Son las 8.55 de la mañana, hoy sábado. Según yo, esto dice ahora 0.10.9, decía 0.10.8. Bueno, no solamente, según yo, también me metí a YouTube y hay mil videos bombardeándome de que hay nueva actualización. En efecto, hay nueva actualización. Esta actualización se enfoca en baños, qué cool. Porque ahora vamos a ver todo lo nuevo que hay. Hay nuevos retretes, nuevas cosas de baño. Las... ¿Qué? Los electrodomésticos ya se pueden ensuciar. Ok, eso no entendí. Habilidad de abrir y cerrar las tapas del baño. Ok, puedes ahora guardar las cosas que tengas en una bandeja en el refri directamente, bien. Y unas cositas de estructura. Ok, vamos a ver todo en esta actualización porque sinceramente es una actualización pequeña. Tampoco es algo gigante, así que se merece que veamos todo. Todavía me sigo llamando San Pescador. ¿Por qué? No lo sé. Si no entienden, vean uno de esos videos que subí esta semana. Porque siempre que lo doy randomizar plot, me toca este. Siempre, siempre. Ok, directamente. Directamente a lo que nos importa. A ver, ¿qué hay en construcción en nuevo? Ok, ok. Fíjense que me está empezando a gustar más lo de las formas básicas. Y eso porque lo estoy empezando a usar más. Wow, ¿qué es esto? ¿Pero cómo se pone o qué? O sea, puedes como ponerlo en paredes abiertas. Hello. Bueno, no entiendo esto, pero bueno, esto lo tenemos. Esta cosa nueva, no entiendo qué es esto. Pero son como unos arcos. Es lo único que sí, es lo único que tenemos nuevo. Ahora sí, lo que importa. A ver, voy a hacer un pequeño como bañito para enseñarles aquí. No, saben que es más práctico enseñarles las cosas en una pared, como siempre. Así que... Vamos a ver qué hay de nuevo. Ok, primero tenemos productos de baño. Me agrada eso. Esto se parece a la colgate, literal. Se parece a la pasta colgate. Tenemos pasta de dientes. Tenemos esta botella de shampoo. Oh, oh. Ok, estos son más realistas de las cosas que teníamos antes. Antes ponías el jabón de la cocina porque no teníamos de estas cositas. Ya por fin tenemos jabones más realistas. A ver, ¿se pueden pintar? Espero que sí se pueda. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces sí se puede pintar como para despistar un poco el logo porque no es como que esté muy bonito el logotipo, pero si tú lo pintas no sea amarillo, ya se quita un poco más el color. Ok, me agrada, me agrada esto. Me agradan estos productos de baño. A ver, ¿qué más? Tenemos una toalla. Ah, qué bonita. Ya podemos poner toallas así, por ejemplo, en los mostradores, así al lado del lavabo que se vea bien elegante el baño. Ah, oh, esta toalla, esta toalla. Ocupamos toallas así. Fíjense que yo me emociono porque al baño casi nunca le he hecho ganas y ya con estas cositas es como que ya puedes ponerle muchas más ganas. Ahora sí estás obligado prácticamente. Ok, una de estas pequeñas cosas donde va la toalla pero sola. Muy bien. Wooden pad. ¿Qué es esto? ¿Es una alfombra o qué es esto? Dicen mad, supongo que sí es una alfombra, pero ¿cómo que madera? No entiendo. Eso existe. O sea, no sabía que existían tipo alfombritas de madera, por así decirlo. Sí, es como una alfombra, ok. A lo mejor es para ponerla fuera de la regadera, quiero suponer. Ok, me agrada este. Este para las toallas. También ocupábamos uno para solo porque si se dan cuenta nada más teníamos las otras. Miren. Hasta el momento nada más teníamos esta. Estas dos toallas. Simplemente estas dos toallas así grandes en donde ya tenemos mucha más variedad. Aquí ya no se pueden quejar, ya no se pueden quejar de los baños, les digo. Eso va más bien para mí porque ya no me puedo quejar. Ok, tenemos lo del papel. Muy bien, me agradan estas stands de papel. Jabón también, qué bonito, ok. Son jabones, tenemos... No manches, esta actualización deberían de llamarla la actualización del jabón. Porque nos metieron casi cinco jabones. No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis jabones, seis jabones, muy bien. Miren, entonces tenemos para todos los estilos. Tenemos un estilo clásico, uno medio moderno, uno acá, no sé, de piedra. Y otro más normalito, entonces... No manches, tenemos bastantes cosas así de baño, por fin. Este es cepillo eléctrico. Oh, qué padre, tiene hasta su stand. Tiene ahí el botoncito, está muy padre para la decoración. Ok, papel de baño así suelto, muy bien. A ver, ahora los retretes... ¡Mil cien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Es un retrete Gucci, ok. A ver, quiero ver un poco de su detalle porque me agrada ver. Es como de mármol, ahí se puede ver. Miren, miren el hoyito por donde se va ahí. Ok, bueno, el diseño no está tan mal. Y de hecho no teníamos, creo que un baño así hasta la fecha, así que está muy bien. Ok, tenemos este baño que es un poco más moderno. Me gusta porque tiene aquí para irse el baño aquí en la pared. Que ese también, que es un poquito más moderno. Y este que es más normal. 2.65. Ok, se me hace yo que voy a empezar más a poner este retrete. Porque este es como el estándar que tenemos ahorita. El que siempre compramos hasta la fecha es... Ah, ¿lo cambiaron? ¡Ah! ¡Ah! Ok, lo cambiaron. Chéquense, cambiaron los diseños de los retretes anteriores. No sabía eso. Qué bien, qué bien, qué bien. Miren, estos cuatro son los nuevos. Estos son los viejos. Entonces, por así decirlo, los retretes ya los cambiaron. Ok, tenemos este. Quiero suponer que es diferente a este. A lo mejor es el mismo, pero bueno. No, creo que sí es el mismo. Pero estos están diferentes. Estos están diferentes. No los teníamos así. Los diseños están mucho más realistas. ¡Qué bien! Me agrada eso. Y estos son diferentes. Creo que es el único que se quedó igual ese. Sí, pero lo demás, miren. Tenemos nuevos retretes. Cuatro. Y los nuevos diseños. ¡Qué bien! O sea, ya tenemos una variedad de retretes. ¡Wow! Miren todos estos. Para todos gustos, para todo tipo de casas. Ahí los tenemos. Y por último... Ok, ya sería todo. ¿Sería todo? Sería todo. Entonces, es hora de poner un pequeño refri para ver lo del almacenamiento. Ok, primero puede cerrar. Esto ni siquiera tiene tapa. Este sí se puede cerrar. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien está esto! O sea, qué bien que puedes venir y cerrar manualmente las tapas. Así, pues, te vas al baño y no ves ahí todo abierto el baño. O sea, qué bien está eso. Para tus casas. Si le quieres tomar unas fotos. No, es que son detallitos. Son detallitos que... Qué bien que nos los dieron. Qué bien que cambiaron esos baños. En especial, este me gusta. Este me gusta porque no tiene la tapa acá arriba. Y este también. Pero me agrada. Me agrada cómo cambiaron esto. ¿Puedes usar estos productos? No. Ok, no puedes usar nada. El cepillo eléctrico sí puedes. Hasta se le hace espumita ahí en la boca. Pero lo demás no. Jabones, nada de eso. Ok. Ok, ya puse algunas cosas. Déjenme ponerla tipo en un... En una bandeja. Sí. Se me desapareció la bandeja por comerme esto. Estoy bien menso. Ok, ya tengo mis tres cositas directamente. Creo que esto es muy bueno. Ok, si puedo. Ok, aquí ya está la opción de guardar todo. Qué bien. Y acá arriba ya te aparece de que... Eh, pues guardaste esas cosas. Creo, quiero suponer obviamente que es una función que no estaba en el juego. Obviamente por algo la metieron ahora. Y pues que sirve mucho para los jugadores que hacen roleplay. Que quieren recoger la comida así rápido. Muy bien ahí. Creo que sería todo. Nada más lo único es que puedes mover el modo construcción. No sé qué forma. No entiendo de verdad eso que metieron ahí. Pero pues con todo eso dicho. Espero que les haya interesado esta actualización. De verdad es una actualización que ya necesitábamos. Son bastantes cositas. En realidad son bastantes cosas. Hasta los cambios de las nuevas. De los nuevos objetos. De los viejos. Está muy padre. Así que espero que les haya gustado. Si te gustó por favor haz todas esas cosas de YouTube. Y los veré en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.